En el mexicano de salud, contamos con toma de nota en el apartado B del artículo 123 constitucional, expedido por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Somos un sindicato nacional con registro sindical cuadro diagonal 21. Al afiliar con nosotros, no pierdes ninguno de tus derechos como trabajador. Después de 78 años de hegemonía de la Casa del Frente, hoy somos la única alternancia a nivel nacional con igualdad de circunstancias. Para dar inicio a nuestro evento, contamos con la honrosa, honrosa presencia de nuestros invitados especiales. Le agradecemos al licenciado Marco Antonio Farías Gamiño, subdirector jurídico de los Servicios de Salud de Michoacán, en representación del doctor Elías Ibarra Torres, secretario de Salud del Estado de Michoacán. Contamos con la presencia del doctor Jesús Ricardo Cruz Botero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional y secretario federal de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Se encuentran con nosotros el doctor Eben Israel Flores Leá, comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios. Contamos con la presencia del licenciado José Calderón León, subdirector de relación con organizaciones sociales, civiles y religiosas de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán. También se encuentra el químico farmacobiólogo José Edgar Vinález de Cerril, secretario general del Sindicato Mexicano de Salud, sección 01. Podrás sentenciarme, pero al menos se sepa aquí, ocho hombres fueron condenados por creer en el bienestar duro, por no perder la fe en el triunfo final de la libertad y la justicia. Agust Spatz. A continuación escucharemos el mensaje de la licenciada en enfermería, Marta Patricia Juárez Huerta, secretaria de la Organización del Sindicato Mexicano de Salud, sección 01. Buenos días, familia Cimenta. Bienvenidos a todos. Primero de mayo, Día del Trabajo. El Día del Trabajo ha compartido la fecha con el Día Internacional de los Trabajadores desde la década de 1880, cuando los movimientos de los trabajadores en todo el mundo luchaban por condiciones de trabajo justas y jornadas laborales de ocho horas. A lo largo de la historia de la humanidad, los movimientos de los trabajadores en el mundo han reflejado las necesidades y carencias a los que parte de las sociedades han sido sujetas bajo regímenes esclavistas, feudales o patronales. Después de la Revolución Industrial, malas condiciones de trabajo y vida de la clase obrera exacerban por la explotación laboral, remuneraciones precarias, condiciones de trabajo insalubres, horarios interminables y pagos a destajo, trabajo infantil y femenino subpagado, entre otras calamidades. En este contexto, estos movimientos cobran mayor relevancia manifestándose con notorio vigor y presencia. Internacionalmente, el Día del Trabajo se conmemora desde 1889 como homenaje a los sombreros sindicalistas anarquistas de Chicago, Estados Unidos, el primero de mayo, quienes comenzaron en el año de 1886. Cansados de ser explotados, decidieron defender sus derechos laborales y se lanzaron a las calles para exigir una jornada de trabajo de ocho horas, tener el derecho a huelga, a la libertad de expresión y asociación, así como tener un trabajo y salario justo. Sin embargo, muchos murieron en el intento. En México, fue en 1913 que se celebró por primera vez el Día del Trabajo, cuando 20 mil millones, cuando 20 mil obreros marcharon y exigieron al gobierno la implantación de la jornada de ocho horas de trabajo al entonces presidente de México, Victoriano Huerta. En 1923, el presidente Álvaro Obrero fue quien promulgó el primero de mayo como el Día del Trabajo en México. Sin embargo, los mexicanos tuvieron que esperar hasta 1925 para que el presidente Plutarco Elias Calles estableciera la celebración de forma oficial. La lucha por los derechos humanos en el trabajo también tuvo su expresión en el movimiento obrero, que dio lugar a la incorporación de expresión a la incorporación de los derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917. Así, en el artículo 123 se establecen los derechos laborales. La creación de tan importante artículo se debe a la influencia de Francisco J. Músquica, profesor michoacano, vinculado con los Flores Magón y su plan Partido Liberal. También se creó la Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. Con el transcurso del tiempo, la conmemoración de esta fecha se convirtió en una celebración tradicional que pone de manifiesto que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente. El primero de mayo continúa siendo una fecha emblemática para la sociedad en su afán por reivindicar los derechos sociales y el derecho a una vida digna. El derecho al trabajo es un derecho fundamental esencial para el ejercicio de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para vivir con dignidad. El Comité Estatal Sección 01 Michoacán del Sindicato Mexicano de Salud les deseamos un feliz Día del Trabajo. Iluminemos Michoacán. Muchas gracias. Si la muerte es la que me encontrarán por proclamar la verdad entonces estoy dispuesto a pagar el precio. Ahora que no. Michael Schwab Para dar continuidad a nuestro programa escucharemos el mensaje que nos dirigirá el químico-farmacodiólogo José Carvindales de Cerril Secretario General del Sindicato Mexicano de Salud Sección 01 Michoacán. Gracias a todos y muy buenos días y sean todos bienvenidos a este evento el día de hoy. Es un acto conmemorativo correspondiente al primero de mayo y primer acto del Sindicato Mexicano de Salud específicamente del Comité Ejecutivo Estatal en el estado de Michoacán. Me siento sumamente orgulloso de que el día de hoy estén todos ustedes acompañándonos en este sindicato que es suyo que es un gran proyecto y que nos va a costar y nos ha costado a todos. Sabemos como nos lo dijo nuestra Secretaria de Organización y la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos justamente el primero de mayo de 1886 da surgimiento a lo que es conocido como el día de hoy el día del trabajo. La verdad siempre tenemos que sentirnos orgullosos y retomar y nunca dejarnos de lado lo que son nuestras raíces de dónde venimos y hacia dónde vamos. Precisamente por ello me siento sumamente contento y orgulloso de en algún momento haber conformado el movimiento del personal de contrato de la Secretaría de Salud de Michoacán. Este movimiento nació precisamente por ello por la lucha de todos nuestros derechos laborales que en aquel momento no se tenía presupuestado y etiquetado en el presupuesto un recurso para el pago de sueldos y salarios del personal eventual o el personal de contrato. Nuestro movimiento surgió y gracias a ello pudimos conseguir que el día de hoy sea tomado en cuenta y se considere esta ineficiencia por parte de las autoridades estatales que en aquel momento estaban a cargo que no se tuviera este recurso presupuestado y mucho menos etiquetado. Gracias a todo ello el día de hoy también nace el Sindicato Mexicano de Salud. La fuerza realmente del Sindicato Mexicano de Salud es su gente. Son todos ustedes todos ustedes caminando de la mano de nuestro presidente y secretario general doctor Jesús Ricardo Cruz Cotero aquí presente tenemos una gran encomienda esa gran encomienda es recuperar lo que verdaderamente es el sindicalismo esa parte oscura en la que se encuentran inmensos en esta cuestión los sistemas de salud a nivel nacional tenemos que retomar esa parte a través de la honestidad y la transparencia no debemos de pactar nunca los derechos laborales de la base trabajadora con la autoridad sin embargo estamos conscientes y ciertos de que a través del diálogo y la comunicación siempre se da la manera más acertada o asertiva para poder llegar a grandes acuerdos sinceramente me siento sumamente orgulloso del gran equipo de trabajo que me ha acompañado al poco de este tiempo de haber iniciado el sindicato mexicano de salud mis mujeres por llamarlo de alguna manera mis integrantes del equipo de trabajo todas mis secretarias las integrantes de las comisiones pero todas aquellas compañeras y compañeros que también han sido partícipes para que este gran proyecto empiece a caminar en el estado de Michoacán con la confianza el apoyo y la ayuda de todos y cada uno de nuestros afiliados sé que llegaremos a ser la primera organización sindical que va a trabajar de manera transparente que va a trabajar con honestidad pero lo más importante que siempre va a velar por los derechos de los trabajadores la confianza que el día de hoy han depositado en un servidor pero principalmente que su lealtad vaya encaminada hacia lo que es el proyecto hacia los ideales del sindicato mexicano de salud esa es la parte más importante la lealtad no debe de ser hacia una sola persona la lealtad debe de ser hacia nosotros mismos hacia ustedes mismos hoy ya estamos aquí y hoy vamos a conseguir la igualdad de la base trabajadora hoy estoy cierto que nos vamos a convertir en la mejor orientación sindical en Michoacán vuelvo a repetir con honestidad y transparencia pero también estoy cierto que hoy todos juntos vamos a iluminar Michoacán aplausos permítanme asegurarles que muero feliz porque los centenares de obreros a los que he hablado recordarán mis palabras y cuando hayamos sido ahorcados ellos harán estallar la bomba Luis Lili escucharemos las palabras de nuestro presidente del comité ejecutivo nacional y secretario general del sindicato mexicano de salud el doctor Jesús Ricardo Cruz Cotero me escucha muy bien bien pues antes que nada agradecer la gran participación de nuestra representación estatal del comité ejecutivo nacional de Michoacán pero sobre todo de los grandes liderazgos que a través de estos meses se han desempeñado en el estado de una forma completamente ética de una forma institucional y también de una forma humanista les pido por favor un gran aplauso para ustedes para el comité ejecutivo estatal de Michoacán agradezco agradezco que estén por acá la representación del señor secretario licenciado bienvenido muchas gracias por estar por acá apoyando a nuestro comité Eber hermano le agradezco que estés por acá para nosotros es importante tener hermanos de lucha pero sobre todo gente tan profesional y consciente de las grandes necesidades que hay en el estado en materia de salud muchas gracias digno representante y con la felicidad en el estado y pues bueno a todos los invitados especiales les agradezco mucho que estén el día de hoy por acá con nosotros Edgar lo dije en el evento pasado lo vuelvo a reiterar no encontré mejor liderazgo estatal para el primer comité ejecutivo estatal que es Michoacán un estado tan complicado políticamente tan complicado institucionalmente también y por qué no decirlo así también tan políticamente rebuscado entonces Edgar mi gran reconocimiento mi sincera felicitación llevas un camino muy propio para un líder estatal por otro lado quiero reconocer también como bien lo dijeron hace rato el día del trabajo en donde hoy es una celebración pero la realidad es que es más bien un reconocimiento para un grupo de personas que decidió hacer un cambio en su vida que decidió hacer un cambio en su vida que trascendiera y que ese cambio que trascienda se vio reflejado en una sociedad económicamente estable y laboral en donde veían sus derechos laborales pisoteados en donde veían sus derechos humanos también pisoteados eso es lo que estamos viviendo actualmente en la institución de salud a nivel nacional tengo la oportunidad de caminar varios estados los 32 y desgraciadamente estamos luchando contra 78 años de poder 78 años de malas costumbres 78 años ¿por qué no decirlo? de hegemonía y de ponerle el pie en el cuello a las personas el sindicato mexicano de salud representa a nivel nacional una dignificación total y el rescate del sindicalismo como siempre debió haber sido el sindicato mexicano de salud representa democracia ética representa eso el respeto a los derechos laborales y a los derechos personales a los derechos humanos porque somos humanos aquí en el estado de Michoacán y en los estados donde ya tenemos los comités bien definidos donde hemos estado tomando protesta de las seccionales también y en donde ya tenemos tomas de nota hemos visto un cambio y ese cambio se traduce en una mejora a la vida laboral de los trabajadores uno va transitando los estados y encontramos una mejor salud mental que es lo que buscamos a fin de cuentas sino para que hacemos un cambio pero sobre todo encontramos a trabajadores conscientes de sus deficiencias y que están trabajando por recobrar esa vida sindical eso es el sindicato mexicano de salud el darle armas a los trabajadores para que puedan profesionalmente desempeñarse como siempre debió haber sido hoy estoy muy contento porque en el día internacional del trabajo el sindicato mexicano de salud empieza a participar dignamente en los eventos estatales y esta no fue la adopción bien dicho por su secretario general estatal sindicato mexicano de salud empieza a ser brillado y lo hará dignamente porque tienen grandes representantes mujeres valientes y hombres que dignamente también representan a su estado muchas felicidades y estoy orgulloso de ustedes muchas gracias aplausos aplausos adiós adiós cometer delito vía trabajadores necesitamos organizarse en la organización está la fuerza los ayudé a organizarse fue un gran delito aquellos hombres ahora en vez de trabajar 14 a 16 horas por día trabajan 8 horas Oscar me es grato ceder el uso de la palabra al licenciado Marco Antonio Farías Gamiño subdirector jurídico de los servicios de salud de Michoacán en representación del doctor Enías Vara Torres secretario de salud del estado primero que nada muy buenos días a todos ustedes agradecemos las intervenciones además reconocemos las grandes intervenciones los liderazgos y la integración de este secretario de salud muy amplio reconocimiento reciban también un cuadro un afectuoso saludo del doctor Reguías Ibarra Torres que por cuestión de agenda no le propone estar presente y acompañándonos en la de hoy no obstante lo que hiciéramos muy afectuoso su saludo sin más porque además este es un acto conmemorativo que está a cargo de todos los trabajadores que nosotros como parte patronal pues reconocemos que seremos siempre garantes de todos estos derechos que ya son adquiridos por parte de todos los trabajadores he de mencionar que por parte del doctor de Guías Ibarra Torres que ha sido siempre muy claro además de la institución de la red ejecutiva del estado ha sido también muy clara muy puntual como lo dijo bien el señor secretario general los derechos de los trabajadores no son negociables tenemos que hacerlos respetar los haremos valer y por supuesto que estaremos volando por el cuidado y por generar las mejores condiciones laborales a cargo de los servicios de salud de Michoacán para todos los personas soy muy breve la realidad es que dicen por ahí no venía preparado y pues queda y en el saludo agradecerles la invitación el recibimiento ponernos a la orden ahí la subjeción política de los servicios de salud de Michoacán siempre muy respetuosos con la excepción pública aunque es respetar todos los trabajadores de los adeneados de los 17 sindicatos que tenemos en los servicios de salud de Michoacán y de las 6 organizaciones que están en el saludo les agradezco un gran día muchas felicidades por este evento al secretario general y al presidente del comité nacional que sigan todos en la invitación muchas gracias con esto damos por concluido nuestro evento conmemorativo del día primero de mayo el sindicato mexicano de salud sección 01 Michoacán agradece a todos los presentes su apreciable asistencia nos esperamos también en la convivencia que tendremos a partir de las 13 horas sean todos bienvenidos y sigamos iluminando a muchachos escuadra muchas gracias gracias gracias